Hola, me llamo Josepe y este es mi canal. Como hablamos en el anterior vídeo, durante una época Disney sacó unos clásicos que recopilaban cortos de animaciones en una época un poco dura para el estudio. Aunque a partir de esta mitad comenzó a remontar y levantar cabezas. Así que continuamos con curiosidades de las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas. La primera trama se basa en la fábula Leatherbell Bongo, Bongo o el osito Bongo, del escritor estadounidense Sklyn Lewis. Y la segunda se basa en el cuento anónimo de origen inglés Jack y las judías mágicas. Es la cuarta película considerada clásico paquete, por ser presecuencias independientes que al unir las forman un fin. Es la tercera película de la lista de clásicos Disney que combina dibujos con acción real. El pez Cleo aparece al principio de la película. Pepito Grillo hace un comentario sexista refiriéndose a que las mujeres son el sexo débil. La narración de Bongo es realizada por la cantante mexicana Ana María González. En el relato de Bongo aparecen las ardillas Chip y Chop. En el relato de las habicholas mágicas se puede ver al toro Ferdinando corredeando por el valle y cantando a una vaca. Los cuervos cantores que aparecen en el valle feliz son idénticos al cuervo Jim de Dumbo. Las palabras mágicas que utiliza el gigante Will son La canción Unhappy God I Can Follow, soy un hombre feliz, que canta Pepito Grillo, se escribió originalmente para la película Pinocho. Hasta la fecha Walt Disney dobla a Mickey Mouse al inglés, pero esta fue la última película en la que lo dobló. De nuevo, Clarence Nash dobla al patobanas tanto al inglés como al español. En los años 60 se creó una nueva introducción de Ludibus Drake y su mascota Herman, reemplazando a Degapren para las habichuelas mágicas. Originalmente iban a ser dos películas íntegras, pero por problemas de producción tuvieron que acortarlas. Bongo iba a ser una especie de segunda parte de Dumbo que incluiría a muchos personajes, pero se descartó la idea. Una vez la guerra finalizó en el año 1945, la compañía se veía inmersa en deudas. Walt Disney se fijó en fantasía y como cortos de distinta trama podían unirse para crear una película. De ahí surgió la idea de películas paquetes de Walt Disney, que comprendió de los clásicos sextos al undécimo. Seis películas en total. Saludos amigos, Los Tres Caballeros, Música Maestro, Las Aventuras de Bongo y Mickey, Las Judías Mágicas, Tiempo de Melodía y La Leyenda de Sleepy Hollow y El Señor Sapo. Dicha técnica de hacer películas se mantuvo durante estos seis clásicos animados, puesto que resultaba económico y permitía ahorrar para poder crear clásicos completos en un futuro. Walt Disney decidió unir las historias de Bongo y Mickey, Las Judías Mágicas, porque sus historias estaban basadas en historias cortas que no hubieran funcionado demasiado bien como películas independientes. Se decidió que la historia de Bongo sería mostrada primero para crear más anticipación ante el regreso de Mickey a la gran pantalla desde su primera aparición en fantasía. Y ahora continuamos con curiosidades de tiempo y melodía. Es la quinta película considerada clásico paquete, por ser de ver a secuencias independientes que a lo unir en los romanos. Es la cuarta película realista clásicos Disney que combina dibujos con acción real. Está compuesta de varios segmentos musicales que van desde la música popular hasta el folclore más norteamericano. Fue un fracaso comercial desde su estreno. En 1998 la compañía Disney modificó el segundo segmento, Pecos Phil. Se cortó una escena en la que un personaje sale enrollándose un cigarrillo y digitalmente se borró el cigarrillo colgado de sus labios. Edmundo Santos decidió utilizar la versión brasileña que se hizo de la canción Blade It's On The Samba. Para la secuencia la samba es la culpable. Hoy por hoy los brasileños y portugueses ya no disfrutan de dicha canción, ya que en 1998 redoblaron la película. José Carioca tiene su tercera aparición en una película tras saludos a Micos y los tres caballeros. Donald aparece por cuarta vez en un clásico Disney, puesto que además de las dos mencionadas películas aparece también en las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas. Sin embargo, ninguno de los personajes tiene diálogo. De hecho la película carece de diálogos basando la narración en distintos estilos musicales, mientras un narrador nos lleva a través de la historia. Y pasamos a las curiosidades del señor sapo, la leyenda del J.P. Hollow. Los dos relatos están basados en dos exitosas obras, The Legend of the Sleepy Hollow, del neoyorquino Washington Irving, y The Wind in the Wilds, del escritor británico Kenan Graham. Solamente en Hispanoamérica tiene el título oficial dos personajes fabulosos, aunque hoy en día ambas partes se venden por separado. Las cuales también se venden por separado en España como miniclásicos. Es la sexta película considerada clásico paquete. Por eso, ya todos saben lo que significa clásico paquete. ¿No? 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 Se estrenó en Hispanoamérica después de La Cenicienta, pero le saca un puesto en el Canon Disney, ya que es de 1949, y La Cenicienta es de 1950. Se estrenó la película en Montevideo. La propaganda decía Titán. El más gracioso de los cómicos del cine español canta una de las canciones y se encarga de la narración de todos los personajes de la trama. En el año 1938, poco después del estreno de Blancanieves y Los Siete Lanitos, Hein Brodero, Kemp Glamt, le presentaron a Walt Disney la idea de realizar una película sobre el cuento de Kindergarten, Viento en los Auces, publicado en 1908. Tanto Brodero como Glamt consideraban que dicho cuento solo podía producirse mediante la animación, ya que sus personajes eran animales antropomórficos. Aunque Disney se mostró un poco escéptico ante la idea, decidió adquirir los derechos en junio del mismo año. Con esta película, Paquete terminó la conocida primera Gran Crisis de Walt Disney, que es su hijo con fuerza con el estreno de La Cenicienta en el año 1950. Bueno chicos, y hasta aquí los clásicos recopilatorios o Paquetes Disney. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejádmelo en un comentario. Que no se os olvide darle a like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Suscribiros si no lo habéis hecho ya. Subo vídeo cada semana. Sígueme por mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Josepa y este es mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!